Actúa ¿Ando? ¿Pensarote? ¿Solfeune bien matemáticos terceros y ya va a tener ganas? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tercera matemáticos? ¿Está ni mañón? Falcán Falcán En bidea ondo jartzen, ondo jartzen Mirak urtzen dudan, laukaten zuluaren Zenbakiaz tu desadan, zenbakia Idazten dirazunean, ezaz tu En bidea ondo jartzen, ondo jartzen Mirak urtzen dudan, laukaten zuluaren Zenbakiaz tu desadan, zenbakia